la navidad es un periodo de fiesta en el que tratamos de decorar la casa de una forma alegre distendida y bonita solemos colocar adornos por muchas partes pero qué sucede con el baño aquí te presento unas ideas muy originales para que la tengas en cuenta a la hora de decorar tu baño y por qué no si no habías pensado en decorarlo pues aquí te comparto unas ideas para que te animes a hacerlo todos sabemos que en los detalles está el éxito pero la decoración de la navidad en un espacio como el baño se puede trabajar mediante recursos estéticos que ayuden a crear un ambiente festivo la idea es que se logre un espacio diferenciado y alegre propio de unas fechas tan señaladas como la navidad de todas formas no es cuestión de complicarse la vida sino de acertar con aquello que podemos poner en realidad son muchas las maneras que tenemos de decorar el baño el rojo y el verde son tonalidades que no pueden faltar de ahí que podamos utilizar cortinas para la ducha con temática floral o también adornos de navidad a través de las bolas rojas colgadas en los ganchos o simplemente encuadradas por un marco rojo que ayude a decorar la encimera una estantería o cualquier otro mueble y 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 otro recurso decorativo bonito son las coronas de navidad un jabón de manos con árbol navideño en el interior o incluso un espejo decorado con cramas de aseo o abeto el planteamiento que traemos es hacer básicamente un ambiente sosegado que nos recuerde que estamos en época de celebración ni tan cargado ni tan simple simplemente que se ajuste a nuestro gusto claro que como bien ya sabemos para los gustos o los colores a los que les guste un poco más cargado pues pueden improvisar y porque no también hacerlo y 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 los recursos que utilicemos se deben central fundamentalmente en productos sencillos y alentes no obstante siempre está la posibilidad de aplicar algo más original un claro ejemplo puede ser la posibilidad de adornar el inodoro con el rostro de un greno o la colocación de un popurrí de flores secas con el que seguro que acertaremos o utilizando como en este caso los hoyos de papel de baño como la base para un arreglo bastante bonito. Eso sí, esas ideas navideñas no deben restar espacio al baño por el simple hecho de decorarlo. Siempre que pongamos un detallito en lugares específicos y correctos, todo marchará en armonía. ¡Suscríbete al canal! Espero que tengas una percepción más clara respecto a cómo decorar el baño en Navidad y que disfrutes de esta serie de ideas vistosas, alegres y bonitas que acabo de presentar, que llenemos de encanto y sintamos el espíritu navideño incluso a la hora del baño. Eso ha sido todo por este video. Espero que sea de tu agrado, que te pueda ayudar bastante a la hora de tomar una decisión acertada con este lugarcito tan especial que queremos poner al estilo navideño. Que me dejes saber cualquier duda o inquietud o sugerencia en los comentarios, que por favor me regalas un like y que no olvides suscribirte a este canal. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.